¿Qué pasa? Ay, perdona, me te desperté. No, está bien. ¿Qué pasa? Nada, me voy a ir a preparar algo, porque la verdad que si no, no te voy a dejar dormir en toda la noche, si sigo dando vueltas, ¿viste? No, pero por nada, ¿por qué no descansás un poco? Dale, relajate. No puedo, no puedo. Te digo, la verdad, pienso cómo van pasando las horas y estoy acá sin poder hacer nada y mañana el tipo este publica la noche. Yo me quiero matar. Pero, cerrá los ojos, dale, vamos a dormir. No puedo, no puedo, te juro, no puedo, no puedo, quiero hacer algo y... ¿Pero qué pensás hacerle? ¿Le vas a decir que no publique la nota? Ay, ojalá pudiera. Bueno, entonces ya está, espera a ver qué pasa mañana, dale, vamos a dormir, dale. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué? Mañana me van a pegar una patada en el culo. Y yo no puedo hacer nada porque tienen razón. ¿Qué haces? ¿Qué estamos haciendo? Nada. ¿Qué estamos haciendo? Te dijimos que no hagas ninguna pelotude. ¿Qué estamos haciendo, Quito? Nada. ¿Qué haces? Camina, 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 pide. ¿Qué? ¿Qué? Espera que hay ruido hacia afuera, espera. ¿A dónde? ¿A el viento? ¿Dónde vas? Ay, Tomás. ¿Qué haces, Tomás? ¿Qué es eso? 715 a suldo. Metíte adentro. No, no, no puedo creer. No puedo creer. ¿Te lo haré? No, no, no. ¿Los seres humanos pueden roncar así? No, no, él no es un ser humano, es un dragón. Está perforando la cabeza, por favor. No, 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 que es insoportable. Esto es insoportable, te lo pido, por favor. Sí. Te lo pido, por favor. Moby Dick, por favor. No roncá, hermano. ¿Qué pasa? Están roncando. ¿Qué pasó? Un dinosaurio, parán, por favor. ¿Quién está roncándolo sin? ¿Y qué es un señor? Un señor que duerme, ¿por qué no puede roncar? Que ustedes no tienen flatulencia, no tienen gases, no eructan. Yo nunca, nunca. Ahora, bueno. Nunca, vos, de flatulencia, al privado, por favor. A un vertebrado roncándolo. Ah, sí, sí. Bueno, acá parece que son varios lo que... Por favor, no seas cerdo, no seas inmundo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos? ¿Que tenés guardia? No, me quedé a trabajar en lo que pasó. Bueno, yo vine a lo mismo. Bueno, entonces me parece que lo más piola que podemos hacer es que... Terminemos con la mala onda y nos pongamos a laburar juntos. ¿Eh? La verdad, Laura, no. Yo preferiría seguir solo con esto, ¿sabés? Perdón, ¿vos seguís pensando que yo... Que yo estoy con Franco? No, me parece que estás haciendo mucho más que eso. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy con Martín, con Martín, con Martín. Con Martín, nada, con Martín, nada. Martín no trabaja para Franco, ¿entendés? No, no, dejáte de joder. Pero de verdad, por favor. Está bastante angustiado porque tiene que escribir la nota que tiene que escribir y no nos quiere hacer mierda. Y por otro lado, ¿vos te pensás que si yo estoy laburando con Franco me quedaría acá toda la noche a intentar ayudarte? Por favor. Vos me conocés. Te quiero ayudar. Aflojate un poco. Por favor. ¡Hey! Me lo dejaron esta noche en casa. Bueno, me parece que tenemos algo, ¿eh? Ajá. 315 azul 2. Es que pueden ser tantas cosas, hay tantas combinaciones, Laura, que podemos pasarnos toda la noche. Puede ser la clave de una caja de seguridad también, ¿no? Sí, también puede ser un número de vuelo, puede ser mil cosas, ¿viste? Ay, Dios. Cómo ronca, Dios bendito. ¿Qué le voy a dar? Una nebulización. Cinco, cinco y media. Por Dios. ¿Laura? ¿Qué? ¿Esto podría ser una hora? ¿7 y cuarto? ¿7 y 15? ¿Qué hora es? ¿7 y 15? ¿7 y cuarto, azul? ¿7 y cuarto, azul? ¿Azul? Provincia de Buenos Aires. ¿Azul una provincia de Buenos Aires? Y bueno, tenemos algo ahí. ¡Diente! ¡Nudo! ¡Diente! ¡Departate, va! ¡Nudo! Escuchame. Fíjate, llamá al retiro y preguntales cualquier ómnibus que salga para la ciudad de Azul a las 7 y cuarto de la mañana. Ya, hermano, por favor. Fíjate, trenes creo que no hay, pero fíjate también. ¿Azul? Azul. Poderse apoyarte del otro lado. ¡Departate, Iván! Podemos laburar, podemos laburar. ¿Laborar qué? ¿Qué es el del... Perfecto, 7 y cuarto, nada. Ok, ok. Gracias, ¿eh? No puedo más. No, no hay ni colectivo, ni trenes que salgan en ese horario azul, nada. Bueno, escuchame una cosa, ¿sabés qué? Volvé a llamar y decirle que te den toda la lista de todo lo que sea la 7 y cuarto. Ya, 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 ya. Ya tenemos la mano mocha de demarcar. Pará, pará. Hay un micro, uno solo, que sale clavado al 7 y cuarto. Ah. Camboriú, Brasil. Brasil. Bueno, mirá, si estamos sobre la pista, entonces la quieren sacar del país. ¿Estamos bien? Bueno, no tenemos tiempo. Bueno, vamos ya, vamos ya sin uniforme. Venga, 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 venga. ¿A dónde va vos? Me estoy yendo a retiro. Mirá, sea lo que sea, no sé, podemos estar cagándola, pero yo quiero probar. Por favor, te pido. Fausto, por favor. Bueno, está bien, manteneme al tanto de todo. Diente, escuchame una cosa, llama a Ezeiza y fíjense, díganle a la policía aeronáutica que esté atenta, van a tratar de sacarla del país. Si no es por retiro, es por allá. Por favor, mandale el fax, no hay secreto de su mano. No tengas el loquito vos, hacé lo que te dijo él. Andale, vamos, 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 vamos. Hola, Ezeiza, habla del oficial Rogelio Aguirre, 099 Central.